Saludos a todos, bienvenidos, buenas tardes, muchas gracias, pues aprovechando bienvenidos acá a Patsum, desde ya también a las instancias que están involucradas en el quehacer de la tecnología, pues igual agradecerles y pues aquí estamos para atenderlos y despejar cualquier duda que se pueda tener. Señor viceministro, bienvenido. Muchas gracias, ellos son los que quieren apoyarnos al país, entonces andan viendo un proyectito que se tiene, el primero que se tiene en cola y pues aquí este fue el municipio seleccionado que la ministra de de trabajo, pues más subiendo a estos lugares, entonces fue el que ella seleccionó y nosotros estamos dándole acompañamiento al tema para que logremos ejecutar y implementar el proyectito. Bueno, pues muchas gracias. 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 Gracias.